Buen día, buen día. No, no, me estoy muriendo del sueño, dale. Es hora de despertarse, mi amor. No podés estar todo el día tirado en la oscuridad. ¿Tomaste el remedio? Sí, lo tomé, me puse el alambre. Bien, era cada ocho horas. ¿Quién pidió una torta con jugo? Ah, pues, más malcriado imposible. Esas horas sí son buenos días, mamá. Bueno, buenísimo, gracias, Rita. No me bancaba más esa cara de traste. Voy a estar abajo trabajando. Buenas noches. Buenísima. Ahora sí me van a despertarme. Mati, ¿cómo te sentís de la fiebre? ¿Estás bien? Mejor, anoche no tuve. A ver, si estás menos pálido ya. Una cosa, ¿te podré pedir el teléfono de Malena? Porque hace rato que no subí nada en las redes y quería saber qué onda. ¿Y no podés preguntarle por ahí a ella por sus redes? No, porque ella no me sigue. Y para mandarle un mensaje ya me tendría que seguir o comentarle una foto, pero no sé si va. Y no, 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 porque yo no sé si le va a gustar tanto a su novio. Ah, no, no sabía que tenía novio. Sí, y es como mi sobrino, porque es el hijo de mi mejor amiga, Lola. Se llama Cristian. Y, bueno, no sé, no sé si... Bueno, igual es el novio, no el dueño. ¿Me lo podés dar? Ay, sí. ¿Sabes? Vamos a hacer una cosa. Yo le voy a preguntar a Malena. Y si ella no tiene problema de que yo te dé su número, yo te voy a traer, ¿sí? Ok, bueno. Perdón, me salió. Vale, a ver si te contagio ahora. Bueno, que disfrutes. Si querés algo más, avísame. Ok, muy rica. Chao. No, 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 no.